¿Qué efecto tiene el aluminio en la salud? Que vamos a partir, digamos, de allí. ¿Qué pasa con el aluminio? ¿Y cómo es que el silicio puede ayudarnos a prevenir daños del aluminio? Entonces, inicialmente voy a tratar de darles un bagaje de lo que es el silicio, de lo que es el aluminio y después tratar de unirlos como interaccionan estos dos compuestos en nuestro cuerpo. El silicio es un mineral que se ha reconocido que es un micronutriente, lo tenemos en el organismo y además está presente en muchos seres vivos, ¿vale? Lamentablemente con el paso de los años, como muchas cosas, el silicio es un componente que va disminuyendo con la edad y se va notando, por ejemplo, en tejidos muy importantes como los vasos sanguíneos, como es la aorta, por ejemplo, y en la piel. Nosotros el silicio lo tenemos distribuido en todo el cuerpo, pero cuando han hecho experimentos, por ejemplo, en animales, han observado que hay mayor cantidad de silicio en lo que es los vasos sanguíneos, en los huesos, en las articulaciones, es decir, tejidos que son ricos y que están muy en contacto con lo que es el tejido conectivo. Si por ahí les suena, el tejido conectivo es un tejido que tenemos en todo el cuerpo y que su función es dar soporte al resto de tejidos, porque a partir de este tejido conectivo, como su nombre lo dice, pues va conectando diferentes partes del organismo y van ayudando a nutrir el resto de tejidos, ¿vale? Por ejemplo, la sangre es tejido conectivo, la grasa es tejido conectivo y todos tenemos estos, pues este tejido en todo el organismo. El silicio lo podemos encontrar en la naturaleza en muchísimos lugares, por ejemplo, en la arena. Todo lo que es la plataforma marina, pues está llena de silicio, porque el silicio se encuentra en tierras minerales, incluso en las rocas, por ejemplo, en las aguas de los manantiales. Es rica en minerales, pero especialmente es rica en silicio. En alimentos, por ejemplo, como la cerveza, pues también contienen una gran cantidad de silicio, el arroz, la soya, los moluscos marinos, plátanos, todas las plantas verdes como las espinacas. Y hay estudios, quizá los que están más atrás, bueno, no sé si quieran recorrerse para que lo vean mejor, pero hay estudios que han hecho comparaciones de qué cantidad de silicio tienen los alimentos. Y una cosa muy importante, lo que ellos han observado es que puede haber alimentos que tengan mucho silicio, pero que ese silicio no lo podamos absorber en el organismo, o se absorban en cantidades muy pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, ellos han visto que la cerveza puede tener alrededor de 20 miligramos de silicio en un litro de cerveza. Y de esos 20 miligramos, entre el 60 y un poquito más del 80% se absorberá de ese silicio que estaba en la cerveza. Pero, por ejemplo, las bananas podrían tener alrededor de 60 miligramos un kilo de banana, si usted se come un kilo de plátanos, tendrá 60 miligramos, pero solamente se absorberá el 5% de ese silicio, es decir, unos cuantos miligramos apenas de un kilo de bananas. Entonces, aunque los alimentos sí tienen silicio, y en diferentes proporciones, diferentes alimentos, dependiendo del tipo de silicio que esté presente en ese alimento, va a favorecer que se absorba o que no se absorba por nuestro organismo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si comemos arena, aunque la arena tenga mucho silicio, la vamos a absorber? Pues no, porque es un tipo de silicio que no va a ser biodisponible para nosotros. Entonces, hay diferentes moléculas en las que podemos encontrar el silicio, pero las que son, digamos, más, que están presentes en la naturaleza o que son más utilizadas en los alimentos, hay una que es el silicio orgánico, que a finales del año 2017, 2018, principios, fue una molécula que fue reconocida y autorizada por la Unión Europea para ser utilizada en los alimentos o en los suplementos alimenticios y es a la que se le ha reconocido que tiene la mejor absorción, ¿sí? Cuando nuestro silicio está en forma de silicio orgánico, va a tener la mejor absorción de todos los silicios que se conocen, pues es la que tiene una mejor biodisponibilidad para nuestro cuerpo. Alrededor del 64% de este silicio va a ser capaz de ser absorbido por nuestro cuerpo. Después, hay silicio que puede estar en forma de ácido silícico. Por ejemplo, estas aguas ricas en minerales de los manantiales, el silicio va a estar en esta forma química, un ácido ortosilícico. Y la absorción que vamos a obtener a partir de aquí, pues es de alrededor del 43%, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos a disminuir la capacidad que vamos a tener para absorber el silicio dependiendo de la forma química. Por ejemplo, hay una molécula que la llaman choza, que suele estar en algunos cosméticos o en algunos suplementos, que está estabilizado, es una molécula sintética que está estabilizada con colina y esa molécula solo se absorbe el 17%, ¿sí? Y por último, el sílice, que es el silicio inorgánico, que es de la naturaleza lo que más vamos a encontrar es sílice, tanto en plantas como en minerales. Es el más abundante porque es el más estable, pero es el que nuestro cuerpo absorbe peor. De todo lo que comamos como sílice, alrededor del 1% es lo que vamos a tener la capacidad de absorber en el intestino. Entonces, cuando elegimos una fuente de silicio, pues es interesante saber qué tipo de silicio está presente en ese alimento, en ese suplemento, para poder identificar más o menos con qué capacidad vamos a aprovechar realmente ese silicio en nuestro cuerpo. Y en el mercado van a encontrar muchas formulaciones con silicio, la mayoría de ellas van a ser en formatos líquidos, que van a estar o no combinadas con otras sustancias, pero que más o menos, digamos que esta fue la formulación líquida, fue de las primeras que salió al mercado, que empezó a tener mucho más éxito. También habrá otras formulaciones que son ya sólidas y que al tener un complemento alimenticio sólido, quizá lo puedan encontrar combinado con otras vitaminas y con otros minerales, pues para aprovechar otros beneficios de otras sustancias. Entonces, ¿qué ventajas le pueden encontrar ustedes a consumir un complemento alimenticio como fuente de silicio o como fuente de vitaminas versus un alimento, por ejemplo? ¿Qué ventajas puede tener? Más concentración y más cantidad. Por ejemplo, podemos, uno, identificar el tipo de molécula que nos están ofreciendo, el tipo de silicio en este caso, y dos, saber que hay una cantidad exacta o medida en ese complemento. Entonces, de esta manera podemos tener una idea un poco más clara de qué estamos consumiendo y ser más selectivos en cuanto a qué podemos esperar si está combinado con otras vitaminas, la comodidad de poderlo llevar o traer según, y poder identificar también si esta fuente realmente es biodisponible, porque no todos los suplementos en el mercado nos ofrecen los mejores tipos de silicio. Hay algunos que, por ejemplo, hay suplementos que tienen extractos de bambú con unas cantidades exorbitantes de silicio, pero que al ser el silicio que se absorbe en 1%, pues aprovecharemos muy poco de este tipo de fuentes. Entonces, como resumen respecto al silicio, pues sabemos que hay fuentes naturales que nos aportan silicio, está presente en los minerales, está presente en algunos vegetales, y en particular hay dos moléculas que son las más biodisponibles y que, bueno, se ha demostrado que tienen la mejor absorción. Hay formulaciones comerciales en las que vamos a encontrar dos tipos de complementos alimenticios, los que tienen buenas fuentes de silicio, porque se absorben bien, y los que no tienen unas buenas fuentes de silicio. Por otro lado, tenemos al aluminio. Y el aluminio está presente en la corteza terrestre. Si hiciéramos un análisis de todos los elementos, o de algunos elementos más abundantes en la corteza, veríamos que el oxígeno se lleva el primer lugar. El silicio se lleva el segundo lugar, porque tiene alrededor del 28% de lo que hay en la Tierra es silicio. Y el tercer lugar es para el aluminio. Aunque parezca poco, pues es el elemento que está en mayor abundancia en tercer lugar. El carbono ni siquiera aparece en los primeros cinco lugares, por ejemplo, que el carbono se supone que es la base de la vida. Entonces, al tener tanto aluminio en la Tierra, pues uno pensaría que el aluminio sirve para algo, ¿no? Sirve para la vida, o tiene que tener una función fisiológica, o en algo nos tiene que ayudar, porque habiendo tanto aluminio. Sin embargo, no se ha encontrado un efecto fisiológico, digamos, útil o beneficioso, al menos para el ser humano, del aluminio. Y esto ha llevado a que las autoridades, por ejemplo, en Europa, las autoridades en alimentación, hayan hecho investigaciones respecto a cuánto podemos tolerar, ingerir de este elemento a la semana. Y ellos dicen que máximo deberíamos de ingerir un miligramo por kilo de peso. Es decir, si usted pesa 70 kilos, a la semana máximo debería de estar expuesto a 70 miligramos de aluminio. La OMS, por su parte, pues dan un poco más de margen, un poco más de rango, y dicen que lo tolerable es llegar hasta 2 miligramos por kilo de peso. Es decir, 140 miligramos a la semana en una persona adulta de 70 kilos. ¿Qué significa esto? Que a partir de aquí, a partir de... Si usted consume más aluminio, se expone a más aluminio, seguramente empezará a tener más problemas, o tiene más probabilidad de enfermar asociado al aluminio. ¿Y por dónde nos exponemos al aluminio? Lo comemos, todo el tracto gastrointestinal tiene la capacidad de absorber el aluminio, lo inhalamos, y además la piel también tiene la capacidad de absorber el aluminio. Entonces, prácticamente todo nuestro cuerpo es una vía de acceso al aluminio. Y por si no habían hecho un cálculo de a cuánto nos podemos exponer frente al aluminio, pues, por ejemplo, todos esos alimentos que están enlatados en aluminio, todas esas sustancias que están empaquetadas en aluminio, como los cigarrillos, o lo que tenemos en la cocina, o los medicamentos, que muchos de ellos tienen hidróxido de aluminio, o algún tipo de sustancia con aluminio. Incluso tenemos uno que no lo utiliza como excipiente, sino lo utiliza como principio activo el hidróxido de aluminio para el malestar estomacal, por ejemplo, o las vacunas que pueden tener hidróxido de aluminio como estabilizante, etc. Los desodorantes o antitranspirantes, las cremas solares, la pasta dental, o sea, tenemos un montón de productos a los que nos exponemos todos los días que contienen aluminio. Entonces, todo este aluminio tiene la capacidad de estar en contacto con nosotros, de entrar a nuestro organismo, y si no se gestiona bien ese aluminio, pues puede llegar a provocarnos daños. Y hay una investigación que se hizo en Brasil en la que observaron, pues, cuáles eran estos efectos. Y ellos, como hallazgo y como curiosidad, dijeron, bueno, pues vamos a medir también el aluminio en el cabello. Y lo que observaron es que el aluminio en el cabello, tanto con el ácido silícico, que era la molécula que se absorbe un 43%, como el silicio orgánico, que se absorbía un 64%, pues sí que la cantidad de aluminio que se elimina en orina aumentó, ¿vale? Y la cantidad de aluminio que estuvo eliminada en el cabello también se observa que hay menos aluminio en el cabello, ¿vale? Hubo una pérdida, digamos, de aluminio en el cabello y la cantidad de silicio que encontraron en el cabello aumenta. Es decir, lo que ellos midieron fue la puntita del cabello, como el nacimiento, para ver si después de cinco meses de tratamiento eran mujeres que iban a una clínica y que les ofrecieron probar el silicio para beneficios estéticos. Como hallazgo, pues se encontraron que sí que eliminaban más aluminio porque había menos aluminio en el cabello y más silicio, ¿vale? Ahora, ¿por qué nuestro cuerpo, aparte de todo esto, podría necesitar más aporte de aluminio o un aporte de aluminio? Bueno, en 1972 hay una doctora que lo que ella hizo fue proponer el silicio ya como un elemento importante para la vida. Incluso ella creía que, o proponía que el silicio era tan importante que la vida no era posible sin él. Otro aspecto, bueno, como lo hemos comentado, pues vemos que también tiene un efecto en la eliminación del aluminio y algo que iba relacionado con Carlisque es que favorece la síntesis de colágeno. Hay muchos experimentos en los que ponen células de piel a crecer ricas en silicio y hay un aumento en la síntesis de colágeno de estas células. También esto se ha observado porque hay mejorías en las características de la piel, en el cabello, las uñas, cuando las personas lo consumen y también en otros tejidos como el músculo, las articulaciones y los huesos. Por ejemplo, hay un estudio en el que gente que tenía dolor reumático al darle silicio como suplemento alimenticio y un gel que se lo pusieran de forma externa en las zonas más doloridas pues tuvieron mejoría en sus actividades cotidianas, en el control del dolor y en la movilidad. Y además, digamos, otro factor más pues como cualquier nutriente que vamos perdiendo con el tiempo pues el hecho de ir transcurriendo los años el nivel del silicio disminuye en los tejidos. Entonces, esto es lo que favorece, impulsa y hace necesario que nosotros tengamos que tener un aporte de silicio. Dentro de los estudios clínicos lo que les comentaba, este estudio de recuperación de dolores articulares es un estudio muy bonito porque el 100% de los sujetos recuperó su capacidad de hacer actividades cotidianas. Uno de los problemas de gente que tiene problemas de dolor articular pues es que a veces no pueden hacer cosas normales como tomar agua, abrir una botella, escribir, abrir la puerta y van perdiendo pues capacidades de la vida cotidiana. Y el 100% de los pacientes recuperó esto. 77% de los pacientes refiere que tiene una disminución de dolor muy importante. El 87% dice que tiene una mayor facilidad de movimiento sobre todo en las articulaciones. Del 33% al 57% decían pues ya no tengo molestias en la zona que tenían más dolor. El 83% hace una referencia de que hay una mejor calidad de vida y algunos, y bueno, de este grupo dicen que mejoran la calidad de sueño significativamente. No es que el silicio te dé sueño. Es que probablemente si la gente duerme con dolor no duerma bien. Entonces si tienes menos dolor lo más lógico es que empieces a recuperar otros aspectos también. Lo que les comentaba del estudio de la eliminación de aluminio en el cabello el tratamiento fue 150 días y se tomaban dos tabletas una mañana, una tarde de 5 miligramos de silicio y es como obtienen una serie de beneficios en el que se evalúa por ejemplo la cantidad de agua en las uñas con un aparato de transónico y ven que hay un aumento en la hidratación de las uñas. Nosotras las mujeres sabemos que es muy complicado digamos, por más que tomes agua no significa que tu uña va a ser más dura o que va a estar más hidratada pero con este método bueno, evaluaron que hubo una mejoría de las uñas tanto en las manos como en los pies. Y hicieron también unas imágenes del rostro para ver las arrugas, las manchas y vieron que hubo una disminución de las manchas y de las arrugas manchas por ultravioleta y bueno, en este sentido les quiero mostrar unas fotos que es con lo que aquí me parece que se nota más hay menos manchas y con este aparato lo que hicieron fue medir y comparar las imágenes entre antes y después del tratamiento. Entonces, como resumen el silicio aparte de eliminar el aluminio pues al ayudarnos a hacer una mejor síntesis de colágeno nos ayuda un montón de tejidos como la piel, los huesos las articulaciones y el sistema vascular porque el colágeno es una proteína que da soporte a este tipo de tejidos por ser parte del tejido conectivo.